Hola a todos yo soy Matias y hoy te voy a enseñar cómo hacer galletitas merengada caseras Hoy es un nuevo capítulo de la serie donde hacemos galletitas caseras y en esta oportunidad como ya viste vamos a hacer las clásicas galletitas merengadas que no tienen un relleno no, tienen 10 kilos de relleno, vos viste en cuenta lo que es ese relleno, hablé rápido no, si, mucho relleno, muy esponjoso, es tipo malvadisco el relleno así que hacelas porque son muy fáciles de hacer, parece complicado el relleno pero en realidad el relleno es muy simple y con esta receta te van a rendir para 15 unidades, si querés saber donde compré el cortante acá te dejo el instagram de la tienda donde yo lo compré, vas ahí le escribís y le preguntás todo a mi no me pregunten nada porque yo fui y lo compré ahí, listo, aclarado eso empezamos En el bol de la batidora colocamos la manteca a punto pomada, es decir que tiene que estar blanda, le agregamos la esencia de vainilla, el azúcar y lo vamos a batir durante 5 minutos Le agregamos la yema y batimos por 4 minutos más Por último le vamos a agregar la harina pero previamente la vamos a tamizar Y con la ayuda de una cuchara lo vamos a mezclar hasta que se nos forme la masa Lo vuelca sobre la mesada y con la ayuda de las manos le terminas de dar la forma Y lo vas a envolver en papel film y lo vas a guardar en la heladera durante 1 hora Una vez que la masa está fría la vamos a desarmar con la mano y la vamos a volver a amasar y la vamos a estirar de 3 milímetros de espesor Con el cortante pasado por la harina lo vamos a apoyar sobre la masa Hacemos un poco de presión y fácilmente va a salir Si no tenés estos cortantes usa un cortante circular número 4 Y la vamos a colocar sobre una placa almantecada Para que las tapitas no pierdan la forma durante la cocción la vas a guardar en la heladera durante 30 minutos Y después la vas a cocinar en un horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos aproximadamente Para el relleno lo primero que vamos a hacer es hidratar la gelatina sin sabor en el agua fría Y la vamos a dejar reposar En una cacerulita colocas el azúcar, le agregas el agua y la glucosa Y lo vas a llevar a un fuego medio Tenemos que lograr que el almíbar llegue a los 118 grados Es decir cuando las burbujas tardan en reventarse y son más grandes Colocamos la gelatina sin sabor en un bol Agregamos el almíbar en forma de hilo y lo vamos a empezar a batir continuamente durante unos 5 minutos Le agregamos el colorante rosa Y la esencia de frutilla Y lo vamos a seguir mezclando hasta que notemos que el malvadisco está bien firme Esta es la consistencia que tiene que tenerse, tiene que adherir en la cuchara Si vos ves que tu relleno no está firme, continúa batiéndolo porque la firmeza se la va a dar el tiempo de batido Así que vos dale, vos batilo, batilo, tratá de no fundir tu batidora Pero mientras más tiempo lo batas, más firme va a quedar Ojo, atención, no te pases batido porque después te queda una cosa dura que no la vas a poder masticar Pero vos, yo que te digo, anda batiéndolo y cada tanto anda probando el punto Anda probando un poco la preparación y si vos ves que está esponjoso y que no está duro Está firme digamos, pero no duro para morderlo Ese es el punto exacto Y si vos lo batiste 5 horas a esto y vos ves que no se pone firme Ponelo 15 minutos en la heladera a ver si la gelatina sin sabor con el frío empieza a actuar y se empieza a endurecer Y si de esa forma tampoco se te endurece es porque le rastes en el punto del almíbar No es tan difícil saber el punto del almíbar Aunque no tengas termómetro Yo no tengo termómetro pero bueno Capaz que haces 10 años, más de 10 años que haces almíbar constantemente Entonces yo visualmente sé cuál es el punto Pero vos fijate que el punto del almíbar es cuando, como ya te lo mostré anteriormente Es cuando las burbujas son más grandes y tardan en reventarse Ese es el momento exacto y es cuando se reduce bastante obviamente el almíbar en el fuego Así que esa es la única inconveniente, es el único inconveniente Nunca puedes hablar bien ¿no? Ese es el único inconveniente que te puede surgir con el tema del relleno Colocamos un poco del relleno sobre una tapita Por encima le colocamos otra tapita Hacemos un poco de presión y después la vamos a pasar por coco rallado Como muchos estaban pidiendo que donde puedan comprar los cortates para hacer estas galletitas Que yo igual les indicaba la página donde yo los había comprado Entonces ¿sabes lo que yo en mi cabeza armé? Te voy a armar un pack de 6 cortantes Estaba chico con la mano 6 cortantes para que vos puedas hacer todas las galletitas de toda esta serie de galletitas caseras Y además de los 6 cortantes ¿sabes lo que? También hice un recetario con todas Espera que lo abro para que vos puedas ver Con todas las recetas Obviamente de un lado está la foto Y del otro lado está el paso a paso De cómo hacer las galletas Obviamente con su respectivo cortante Y todo esto ¿sabes qué? Lo vas a poder comprar en la tienda Por eso yo estoy vestido de otra forma No con el video original Porque cuando yo grabé este video Todo esto todavía estaba en proceso de elaboración Ahora como ya lo tengo en mi mano Ahora sí te lo puedo ofrecer Para que vos lo puedas comprar si vos lo querés Y aparte No solo el anotador Tiene las recetas Sino que aparte Después lo vas a ver en detalle con un zoom El anotador Tiene aparte 50 hojas Para anotar todas las recetas que vos quieras De los videos que ves De míos O de cualquier otra persona en YouTube O donde vos seas Porque ¿sabes qué? Yo por más que A veces anoto las recetas O cosas que me gustan por la computadora A mí me gusta anotarlas Con la mano Porque a mí Yo soy como de la vieja época Como que a mí me gusta escribir todo Y para mí me queda más grabado en la cabeza Si yo lo grabo Más que si lo escribo en una computadora Porque por más que yo los grabé Yo a veces lo escribo en la computadora O sea, hago captura de pantallas Y las tengo en el celular Pero después lo perdés Es muy complicado Así que Yo siempre prefiero Si ustedes me vieran Yo un día les voy a mostrar Tengo como 50 libritos Porque yo cada vez que voy a un evento Las marcas te regalan Cuadernitos para anotar Así que yo tengo 80 millones de cuadernitos Y todos los tengo utilizados Con recetas y cosas Para los videos Así que Aparte de tener las recetas Vas a tener 50 hojas Con 50 Para poner lo que vos quieras Está mucho muy lindo Así que si querés Abajo en la descripción de este video Está el enlace Para comprar esto Si vos lo querés comprar La creación importante Por ahora es para Argentina Porque si lo ves de otro país Si quieres yo te estoy llamando Pero bueno La logística no es tan fácil Y una creación importante Es una edición limitada Porque yo te explico por qué Porque yo no iba a hacer 200 millones de kit Si después no lo vendo Que después que hago Con tantos kits Entonces por eso hicimos Entonces por eso hicimos Una pequeña edición Limitada Y obviamente si esto llega a tener éxito Lo volveremos Los vamos a reponer Así que por ahora Es una edición limitada Así que si querés comprarlos Apurate porque aparte Hay un sexto cortante Que es este Que es para hacer Los anillos glaseados Que hicimos hace Como un año atrás Que también está incluido En esta serie Aparte de hacer Las galletitas clásicas También está incluido El cortante Para hacer los anillos glaseados Que es la que venía En la paquete De galletas surtidas Bueno Ese mismo Esperá que te estoy buscando Yo te estoy buscando Todo para que vos veas Donde está esa receta Porque obviamente También está incluida acá La receta Para que vos la puedas utilizar Y aparte de esa receta Esperá que no la puede encontrar Acá la encontré Acá la encontré Acá está Lo de los anillos glaseados Y aparte también está La receta De las clásicas bananitas O también se conocen Como solteritas Creo Porque creo que esa es la marca Que lo conocen muchos Bueno, bueno También está incluida Esa receta No lleva mole Porque esa es una galletita Que se hace Simplemente con la forma De la mano Le damos la forma De la bananita Pero también te la quise Incluir acá Porque es una galletita Clásica Que casi todo el mundo Comió Así que Ahora sí Continuamos con el video Y yo te quería mostrar Esta porque está Muy lindo Y aparte mirá Acá tenés más información De equivalencias En la contratapa Pero esto está Muy bien elaborado Vos te pensás Que esto es una improvisación Por eso tardó bastante En el Tardamos mucho En hacerlo esto Porque Llamar a una persona Mandarle a imprimir Mandarlo A escribirlo Correcciones La empresa Que hace los cortantes Todo una Es un grupo Que tardamos un ratito Pero bueno Si querés Fijate en la tienda Que te reitero Está en la descripción En mi En la descripción De mi video Está el enlace Para que vos vayas O si no en la página Vas a un lugar Que dice tienda Y ahí va a estar Te va a llevar Obviamente A la tienda virtual Así que Ahora sí Seguimos con el video Ya viste lo que son Estas galletas Muy fáciles de hacer Un poco complicado El relleno Si no le tomas El punto Pero nada más Y vos te diste cuenta Que tiene mucho más Relleno Que las galletas Originales Y está Mucho más blandito Porque a veces Cuando vos las compras Depende Cuando vos las compres Capaz que vos las compras Están hace 7 años Adentro del supermercado Y bueno Obviamente Ya no van a estar Tan blanditas Pero viste Por lo general No siempre Cuando compras Las galletas Cuando compras Las compradas Cuando las compras En el super Está blandito Ese malvadisco Este está Re contra blandito Pero viste Que no se nos cae De las galletitas Pero está blandito Y además Viste que le pusimos 10 kilos De relleno Como a mí No te cae Las galletas Si son rellenas Que tengan relleno Que yo pueda Verle el relleno Porque si no No tiene grasa Mirá lo que es El relleno Super Super Esponjoso No está durito Mirá Y antes de probar La galletita Te voy a hacer Un reto Si vos querés Que hagamos La versión De las merengadas De chocolate Con relleno De banana Dale like A este video Y si llegamos A los 5000 likes Hacemos Esa versión Porque cuando yo era chiquito Yo nunca las probé Nunca probé Esas galletitas Pero yo creo que En una época Sacaron esa versión Fue una edición limitada Yo no sé Si fue una edición limitada O vieron que A nadie le gustó Esas galletitas Y las dejaron fabricar Pero yo En mi memoria Yo me acuerdo Haberlas visto Y nunca Me las compraron Así que ¿Sabes qué? Ahora de grande Me voy a hacer yo Mi propia versión Si es que ustedes Le dan like Al video Y llegamos a los 5000 videos A los 5000 me gustas Yo te digo Que hacemos esa versión Que yo creo Que va a ser Un fuego Esa tipo De galletitas Así que Ahora si Vamos a probar Las que hemos hecho Están muy rellenas Si te gustó Este video Ya sabes Me podés regalar un me gusta Compartilo Así mucha gente Hace las galletas Merengadas Que es un clásico Esto es especial Para los argentinos Que están afuera del exterior Que estas galletitas No se consiguen Mira Por lo menos Yo he viajado bastante Y no las evito En ningún lado Y tampoco he visto Una versión Digamos local O de marcas internacionales No he visto Yo Mira que te digo Que soy un chiquito Que viajó Y no he visto Estas cosas Si he visto Por ejemplo Las chocolinas Se consiguen Las pepitos Otras galletitas Que hemos hecho acá Se consiguen Pero las rumbas No las conseguís Así que es una buena forma De hacerte Recordar Si estás fuera del país Hacete estas galletitas Porque son muy rendidoras Te dije que recibí Te dije la cantidad Que rendían Y las podés guardar Hacerte un macete Banda Y las guardás En un frasco Y las tenés Durante un tiempito A la cena Me estoy trabando Mucho al hablar Así que Si me tenés que decir Que más Estás pabeando Estás pelotudeando No lo quiero decir Pero es así Si me querés Si me querés hacer Alguna pregunta O mostrarme algo Por todas mis redes sociales Lo podés estar haciendo También tengo la página De internet Que se llama MateasChavero.com En donde están Todas las recetas Yo tengo que mirar El foco de la cámara Porque estaba mirando Siempre a otro lado Ahora me tengo que Concentrar A mirar el foco de la cámara Listo Chau Les mando un saludo a todas Y nos vemos En el próximo video ¡Oh!